Y de regreso con todo el contenido, gracias a Severo Rivera que reporta que es una revista informativa refrescante que hacía falta en la televisión dominicana. Hoy se celebra a nivel internacional el Día del Lenguaje de Señas, Jesús Nova. Día mundial. Y te traje, te voy a dar pedagogía de cómo se hace una televisión matinal. Ok, dale. Chequea. Enséñame por favor, ayúdame ahí. Mira cómo se dice. Hola Katherine. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Es cierto que se celebra el Día Internacional de la Señas? Así es. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Este día. Te lo puede explicar mejor Pablo, que es una persona sorda y es verdad, la persona sorda es su idioma, su lengua. Pablo Taveras, entonces creo que él es la persona perfecta para responderte ante esto. Bien. Él es presidente de la Asociación de Sordos. Sí, de República Dominicana. De RD. Un abrazo, bienvenido. Pablo, ¿cómo nace este día tan especial? Y me gustaría saber cuál es la población en República Dominicana de sordos, ¿no? Bien, muchas gracias. Ese día se estableció la Lengua de Señas Internacional y Internacional hace mucho tiempo. En 1959, en Italia, se estableció la Federación Mundial para Personas Sordas. De aquí en adelante, por la influencia de la lengua de señas en todo el mundo, nace en esta fecha. Hace aproximadamente dos años, la ONU ratificó ese Día Internacional de Lengua de Señas Internacional por las diferentes frustraciones y la diferencia que hay entre la lengua de señas y los idiomas de oyentes y cómo se fue atacando este tema para ir llegando por muchos años a muchas personas a dar a conocer la lengua de señas. La ONU lo estableció como lengua de señas para las personas sordas, fue una ratificación. Perfecto. Y en República Dominicana, ¿cuántas personas? ¿Cuál es el universo de personas sordas? Exactamente la cantidad. Se hizo un censo nacional hace unos años, pero hasta ahora, el censo se hizo en el 2010, habla de más de 60 mil personas. Ahora, han pasado muchos años y la población ha cambiado mucho. Pueden haber 150 o más. Puede variar, pero no tenemos una cifra segura. Sí, porque es el censo del 2010 que tuvo muchos problemas. Sí. A mí me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Hasta dónde están ustedes preocupados y empeñados en que la población tenga acceso a conocer más o a conocer, no más, sino a conocer el lenguaje de señas y que no sean personas que las tengamos a un lado, que no podamos comunicarnos con ellos? De hecho, si a ustedes les interesaría tener como base, que en las escuelas se pueda implementar el lenguaje de señas, que le puedan enseñar a la gente que escucha perfectamente, que habla perfectamente a quienes viven con esta condición, porque el que no mueve un pie mueve el alma. Es cuestión de interés y de ganas. Sí, mira, ante eso voy a responder yo como encargada de inclusión educativa, específicamente del CONADIS. Bueno, desde el CONADIS llevamos todo un movimiento para la inclusión tanto educativa de las personas con discapacidad en sentido general, pero en esta ocasión que estamos hablando de las personas sordas, y hay diferentes estrategias que se están dando. Ya incluso tenemos experiencia de personas sordas que están en liceos regulares, es decir, que van a una escuela regular junto con estudiantes sin discapacidad, y existe la figura del intérprete que está al lado del profesor. Esa misma experiencia tenemos también en universidades. ¿Cómo es el caso de Jonathan Javier? ¿Cómo es el caso de Jonathan? Jonathan, por ejemplo, interpreta en alguna universidad, por ejemplo, en la Universidad del Caribe, hay un grupo de personas sordas que están estudiando y Jonathan apoya con la parte de la interpretación. La verdad es que quisiéramos tener más de estas prácticas, no son tantas en el país, y normalmente se dan más en Santo Domingo, en la capital. Ya cuando te vas a las provincias, pues la realidad es diferente, hay menos oportunidades. Y bueno, CONADIS junto a ANSORDO, obviamente, estamos trabajando para que eso mejore, eso cambie. Y lo que tú mencionabas es que estamos también tratando de que en un futuro, así como se enseña el inglés, así como se enseña francés, en la escuela también se enseña lengua de señas, para que todas las personas sin discapacidad podamos comunicarnos bien. Y el primer pasito que hemos estado dando para aportar a esto es la creación, que justamente este año, en julio 29, se lanzó el primer y único diccionario oficial de la lengua de señas dominicana. ¿Un diccionario para sordos? Sí, por ahí veo que pasaron un poco de las imágenes. Pero, pero, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo porque no es igual que el método Braille. ¿Cómo es un diccionario para sordos? Mira, ahí nosotros tenemos, el diccionario hasta ahora está en formato digital, hay muchos países que han pasado a esta de diccionario, hay muchos países que tienen su diccionario de lengua de señas, porque cada lengua de señas tiene particularidades muy de la cultura. Y nosotros hemos estado trabajando dos años en un proyecto, recorriendo todo el país y levantando las señas en uso de las personas sordas. Excelente. Quiero pedirte permiso porque tenemos con nosotros vía Zoom a nuestro querido amigo Magino Corporan, quien es el director general de Conadi. Magino, saludos, hermano. Qué bueno poder hacer este contacto contigo. Abrazo para ti, querido hermano. Quiero, quiero, de verdad, bueno, primero que me da mucha alegría poder tener este contacto contigo y preguntarte, ¿se ha empezado ya un acercamiento con el ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, viendo la posibilidad de que el lenguaje de señas sea incluido como una materia más en las escuelas de la República Dominicana? Muchas gracias. Efectivamente, el diccionario ha sido coordinado por Conadi y ha tenido una colaboración estrechísima del Ministerio de Educación. El diccionario tiene diferentes etapas y la que viene es precisamente, entonces, avanzar en la preparación curricular porque implica todo un proceso, implica modificaciones al interior del ministerio. Es, digamos, la prioridad de este recurso cultural, la parte educativa. Naturalmente que entonces les sigue la salud y la parte de la inclusión laboral. Es importantísimo en este momento resaltar que el país, en un día como hoy, puede tener ya, digamos, la frente bastante alta y Montesino también pienso yo sentir que su voz ha tenido impacto en nosotros porque lo que pide un día como hoy Naciones Unidas y la comunidad sorda internacional es justamente que los gobiernos reconozcan los derechos humanos de la comunidad sorda. Es un acto de justicia. El país se sitúa realmente en la región latinoamericana y caribeña en un buen momento porque ya pasa a ser parte del grupo de países que tiene la lengua desteña para la comunidad sorda. Vendrá entonces una cantera de cumplimiento de la deuda que tenemos con esta población. Son 500 años. Retrospectivamente es incalculable la barbarie que significa la discusión de un grupo humano tan significativo, más de 100.000 personas, prohibido de comunicarse con la cultura de los hablanos. De manera que es un paso importantísimo y entonces la importancia de educación con el hecho de que el equipo técnico de educación, el equipo técnico de Conadis, los líderes de las comunidades sordas, la cooperación internacional que logramos a través de los hermanos ecuatorianos, esto debe mantenerse porque apenas hemos logrado la primera etapa del diccionario. Qué bueno. Imagino, sé que estás involucrado en muchas cosas en este momento. Quiero decirte, en nombre de la Dirección General de esta CERTE, de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, que es una ocupación importante de nuestro director, el señor Nelson Marte, el tema de la inclusión. Estamos a las órdenes, estamos para servirles, estamos para hacer acuerdos con ustedes y apoyar el trabajo que están haciendo desde Conadis. Muchísimas gracias, hermano. El mejor de los abrazos para ti y para los tuyos. Bien. Igual para ti. Un abrazote y el afecto reiterado y renovado. Así es, hermano. Nuestro cariño. Gracias. Gracias a ustedes. Yo quiero despedir con esto. Catherine, ayúdame a este lenguaje de señas. ¿Cómo le digo a una mujer? No te quiero más. Enseña. Atención, por favor, a la esposa del señor Mancruz que se quita del televisor. Él está relajando con esto. Doña, perdónelo. Doña, perdónelo. Por favor, eso no lo vamos a hacer. Vamos a chancearlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, Dios les bendiga. Celebren su día. Gracias.